Radio Teletaxi ¿Usted explica las bases para una alimentación saludable? Sí, y su influencia sobre el estado emocional y psicológico y psíquico, y sobre la cognición y sobre la mente. ¿Cómo puede ayudarnos el comer a sentirnos mejor emocionalmente y a pensar más claramente, a mantener mejor nuestras funciones cerebrales a lo largo del tiempo? En definitiva, tener una mayor calidad de vida, no solamente porque tengamos una salud mejor, sino porque también tengamos una forma de sentirnos dentro del cuerpo mejor. ¿Vivimos una crisis de salud? Sí, quizás es una manera interesante de definir lo que está pasando. Realmente el costo de la seguridad social en sanidad es brutal en todos los países occidentales, y los expertos, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y los expertos al respecto le dan mucha culpa de ello, principalmente al tema alimentario. No nos alimentamos de forma correcta. Claro. Bueno, estos días todo es noticia, porque ahora han subido también el impuesto que graba las bebidas, sobre todo las bebidas azucaradas. Yo creo que también esa es una buena medida, ¿no?, por parte del gobierno. Me parece que es una medida valiente y una medida muy consciente, porque puede concienciar a la gente de que realmente los azúcares refinados, los edulcorantes químicos, los refinados en general, pero sobre todo los edulcorantes y azucarados, son nocivos para la salud. Y eso es una manera como muy clara de decir hay que mejorar lo que comemos y hay que endulzar menos y endulzar con productos más naturales y comer de una forma más saludable, sí. ¿Tiene que ver algo nuestra dentadura con las proporciones aproximadas de alimento que debemos consumir? Es una pregunta muy interesante. Todos los animales tienen un programa biológico para comer lo que les va bien, ¿no? Por ejemplo, un conejo no tiene que ir al colegio para que le enseñen a saltar y a huir de un depredador y tiene un instinto natural que le hace convertirse como conejo. Lo mismo le pasa a un león o a un carnívoro, ¿no? Un conejo toma raíces, toma zanahoria, por decirlo de alguna manera, y un depredador o un león va a tomar carne porque es lo que le es propio de especie, ¿no? Cada animal tiene un alimento que le es propio de especie y el programa biológico viene de alguna manera definido con la dentadura que le da la naturaleza. Pues los carnívoros tienen la dentadura con forma mucho más afilada, en forma de canino, incluso las muelas son afiladas, si te fijas las muelas de un perro, las muelas de un lobo o las muelas de un león son como con forma para poder desgarrar de una manera la carne y poderla abrir bien. Y, sin embargo, por ejemplo, si miras la dentadura, por ejemplo, de un rumiante o de una cebra o de un antílope, tiene todo en forma, como los incisivos, ¿no? Como en forma plana, ¿no? Nosotros tenemos una dentadura que también está programada biológicamente para una alimentación que nos es propia de especie, que es la que nos tendría que, que es la que nos funciona mejor y la que nos hace que no enfermemos, que tengamos más energía, que tengamos mejor bienestar general y que nuestro desarrollo como humanos pueda ser el óptimo, ¿no? Y si te fijas, tenemos un 60% aproximadamente de molares y premolares que están hechos para moler y se muelen los granos, cereales integrales en grano, avena, arroz integral, legumbres, los plazos de cuchara están olvidados en nuestra sociedad. Tenemos un 25% aproximadamente, 30%, 25% de incisivos que están hechos para cortar verduras, vegetales, frutas, etcétera, y solamente un 15%, un 12% de caninos que tendrían que estar destinados a lo que es el desgarro, el consumo de proteína de origen animal. Pero además es muy interesante porque incluso estos caninos, cuando tú te vas yendo hacia zonas más sureñas, más meridionales, cerca del Ecuador, mucha gente, si le mira la dentadura, ves que los caninos los tienen lisos, no son puntiagudas, lo cual indica también que la proteína cada vez tendría que ser más vegetariana, o más de origen vegetal. Y eso nos puede dar una indicación de lo que realmente tendríamos que comara a lo largo del día. Estamos hablando con el doctor Jorge Pérez Carbo, nos está presentando, y de eso estamos hablando de su libro, Comer, Sentir, Vivir. Cómo mejorar tu bienestar físico, el mental y el emocional a través de la alimentación. ¿Y qué debemos comer para tener un mayor equilibrio emocional? Mira, curiosamente, lo que nosotros recomendamos en el libro es lo mismo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ha hecho varios estudios, algunos muy importantes, sobre cuál debería ser la alimentación para evitar las enfermedades degenerativas que nos azotan en nuestra sociedad. El cáncer, las enfermedades cardiovasculares, el Alzheimer, todo eso. Ha hecho un estudio que se sumó el ejecutivo de la OMS, que lo hizo hace ya bastantes años, pero que es en el que se han basado las pirámides nutricionales modificadas en cada país un poquito, en función de los intereses socioculturales de cada sitio y socioeconómicos, pero en que se ha basado lo que se tendría que comer. Pues un poco lo que decimos es lo mismo. Lo que se tendría que comer es, principalmente, aumentar el número de, la cantidad de arroz, mijo, quinoa, pan integral, avena, copos de avena, en forma integral, aumentar el consumo de legumbres, como fuente también de proteína, alado complementariamente a este tipo de granos, aumentar las verduras frescas de temporada, cercanas a ti, en forma de hortalizas, en forma de verduras, ensaladas, las frutas de temporada y de cercanía, semillas, frutos secos, pescado salvaje, blanco o pequeño, azul de pequeño tamaño por el tema de los metales pesados, pues sabes que el pescado grande acumula metales pesados, pues a cuanto más pequeño mejor. Básicamente, ¿no? Aceites de primera presión en frío, de forma generosa, y agua de buena calidad. Si comiésemos esto, nuestra salud mejoraría espectacularmente. Y, por supuesto, nuestra bienestar emocional. Cuéntenos también, ¿qué consecuencias puede tener para el hombre eyacular en exceso? ¿Cómo? Si el hombre eyacula en exceso, puede ser... ¿qué consecuencias puede tener? Bueno, como todo lo que puede ser un exceso de desgaste, pues puede, bueno, como todo, el ejercicio físico en exceso, o el exceso de actividad sexual, o el exceso de bebida, puede ser desgastante para la salud, claro. Bueno, y háblenos de la postura, la alimentación, la columna vertebral, y la manera correcta de colocar la cabeza. Ah, vale. Sí, cuando... En el libro hablo de la postura, cuando, como una medida, digamos, de urgencia, cuando uno quiere mejorar su estado emocional, se encuentra mal, y tiene que cambiar su cabeza, su manera de sentir, porque tiene un compromiso, porque... o porque se encuentra muy mal y quiere cambiar, y no tiene a mano nada para... ninguna hierba, ningún alimento, de los que describo en el libro, para calmar la ansiedad, o el miedo, lo que sea, y quieres hacerlo rápidamente, de una manera fácil, es poner la espalda bien erguida, relajadamente, la cabeza entre los hombros, el mentón ligeramente hacia... hacia adentro, y de una forma relajada alinearse. Y eso generalmente, muchos estados emocionales alterados, al conseguir una buena, buena circulación del sistema nervioso, y una buena circulación de la energía en todos los meridianos de la acupuntura y del cuerpo, hace que uno se sienta de forma muy rápida mejor. Y eso se puede comprobar muy fácilmente. Y así poder afrontar mucho mejor las situaciones difíciles que uno se le puede presentar. ¿Podemos prescindir por completo de la proteína animal? Se puede prescindir, si sabes, sustituirla de forma adecuada. De hecho, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, en el sumario ejecutivo de la OMS, que se sacó en Ginebra en los 90, ellos recomendaban, entre sus recomendaciones, estaba la de recomendar, la de disminuir hasta el mínimo el consumo de proteína animal, sobre todo las que tienen grasas saturadas. Quizás el pescado, sobre todo en niños y en gente que tenga demandas especiales, embarazadas y deportistas, pues es, tomar una pequeña cantidad de proteína animal, sobre todo de origen marino, pues puede ser conveniente. Pero una persona adulta, si sabe comer bien, puede sustituirlo, pero ahí tiene que saber hacerlo. Y puede ser saludable, claro, puede ser también muy saludable. ¿La sal es mala? La sal marina es necesaria para el cuerpo, en cantidades moderadas. La sal marina, porque la sal marina al provenir del mar tiene muchos oligoelementos, minerales, yodo, una serie de oligoelementos que son buenos para el cuerpo, pero hay que tomarlas en poca cantidad, porque si tomas mucha sal, te vas a acelerar, y te pueden entrar ansiedades, y te pueden entrar luego ganas de comer sabores opuestos o alimentos opuestos, porque la sal es muy contractiva, alimentos que sean muy expansivos, como puede ser el azúcar, o como puede ser el alcohol, que te vienen a compensar el exceso de tensión que el exceso de sal te puede producir. Tensión a nivel, no solamente de contracción de los tejidos, porque la sal seca, sino también, al contraerse el cuerpo, te puede producir tensión emocional, ganas de falarte, o ansiedad, ¿se puede evitar la adición a la sal, de alguna manera? ¿La? ¿La adición a la sal, ¿se puede evitar de alguna manera? Sí, evitando, por ejemplo, la adicción al azúcar, o disminuyendo el consumo, por ejemplo, de alimentos muy fríos o muy crudos, o por ejemplo, disminuyendo la cantidad de alcohol, porque van juntos. ¿Es bueno comer sopa? Sopa, muy bueno. Si la sopa es saludable, es muy saludable, porque ayuda, los caldos calientes vegetales, ayudan a tonificar la digestión. Entonces, los consomés y caldos de toda la vida, que se ponen con zanahoria, con cebolla, con apio, con un poquito de sal, etc., son muy positivos para que la digestión sea más fuerte y tengamos más jugos gástricos. ¿Comer fritos no es bueno? Comer fritos no es bueno. ¿Y...? Salteados, vale. ¿Es bueno comer alimentos fríos y frescos? Mira, depende de la estación y donde vivas, ¿no? Si estás en pleno verano en Cádiz a 35 o 38 grados, pues claro que tomar alimentos frescos es bueno y necesario, ¿no? Pues el gazpachito o la fruta que tomes te va a ayudar a refrescarte porque hace un calor importantísimo y porque además tienes que reponer fritos y demás. En pleno invierno, tomar, por ejemplo, alimentos fríos, como puede ser mucha fruta o lácteos, lo que va a hacer es desvitalizarte porque la energía, desde el punto de vista de las medicinas tradicionales, de la medicina tradicional china, además, la energía se acumula en el sistema digestivo y el sistema digestivo tiene que estar siempre caliente, ¿sí? Si lo enfriamos, perdemos fuerza digestiva y empiezan a tener problemas de salud de la persona, ¿sí? ¿Se puede dejar de tomar alcohol gracias al uso del picante? Bueno, sí. Si uno toma el alcohol para relajarse, ¿sí? Para descontraerse, el alcohol se considera en términos energéticos un picante caliente, es un sabor picante caliente porque produce una esterilización de la energía y una dispersión de la energía. Entonces, cuando estás muy apretado tomas alcohol y te desinhibes, ¿no? El picante en pequeñas cantidades o en cantidades moderadas puede hacer un efecto parecido, pero yo diría que tendría que ser picante con una pizquita de dulce también. Claro. ¿Y el dulce debe ser el sabor central de nuestra dieta? El dulce natural es el sabor central de nuestra dieta. El dulce natural es el que viene del consumo de cereales integrales, del arroz, de la pasta, de la quinoa, del mijo, de las legumbres, de las verduras y hortalizas como la zanahoria, la cebolla, las coles, la coliflor, todo esto, la fruta de temporada, las semillas, todo ese sabor dulce tiene que ser el sabor que predomina en la dieta, así. Claro. ¿Y el comer más o menos puede alterar nuestro ánimo también? De forma más directa de lo que nos pensamos. Tanto el ánimo como la forma en que pensamos como el tipo de tendencia de pensamientos que vamos a tener tendencia a tener, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que comemos incide según el sabor y según su naturaleza, si es fresco, frío, caliente, picante, si es muy contractivo o expansivo, influye en distintos órganos. Y entonces, en la medicina china, por ejemplo, se dice que según qué emociones positivas o negativas dependen de según qué órganos. Por ejemplo, si tú tienes muy contraído el hígado porque has tomado mucha sal, vas a tener más tendencia a enfadarte, ¿sí? O si has tomado mucho frito, como me comentabas antes, vas a tener más tendencia a estar irritable o intolerante o que si tomas alimentos que tienen menos fritos. Y entonces, esa es una emoción, digamos, negativa, ¿no? Que no queremos tener, enfadarnos y demás. Sin embargo, si el hígado está desintoxicado y está ligero, pues vas a tener más paciencia, más tolerancia, vas a ser más sociable, más generoso, porque el hígado está bien. Y de eso, podemos ir yendo órgano por órgano viendo qué órganos positivos afectan a cada órgano. El hígado, además, es fundamental, o sea, que hay que tratarlo bien. Hay que minimarlo. Porque depende de si lo tenemos bien, podemos tener los estados de ánimo que precisamos. Que precisamos y además es muy importante porque es una depuradora muy importante del cuerpo y una productora de la calidad de la sangre y entonces es muy importante que esté muy bien. y hace muchas reacciones enzimáticas por minuto, está siempre a toda castaña, trabajando a toda castaña, entonces necesitamos que esté en forma y no sobrecargarlo porque si no se satura muy rápidamente. Y vivimos una sociedad en la que hay una sobresaturación de todo lo que, digamos, no le va bien al hígado. ¿Y es bueno tomarse una copita de vino y un poquito de queso? Bueno, pues depende del momento en que estés. Hoy en día hay muchos tipos de quesos. O sea, se puede matizarlos. Y eso sabes que hay desde el queso de vaca de siempre que no es tan recomendable hasta quesos vegetales de muchos tipos que parecen queso de verdad. En general, cuanto más insaturada sea la grasa, cuanto menos dura sea la grasa, más años vas a vivir. Esto no lo digo yo, lo dicen todos los estudios científicos. O sea, todo lo bueno está malo. No, es malo tomarlo. No, no, al contrario. Cuando vas acostumbrándote a no comer alimentos muy extremados, como hablábamos antes, como el exceso de alcohol, el exceso de azúcar o alimentos muy salados o exceso de proteína y tomas más legumbres, verduras, pescados, arroces, pastas, te acostumbras a eso y te gusta. Y luego el otro no te atrae tanto. Es una cuestión de hábito porque cuando tú te tomas el huevo te apetece luego tomar chocolate o algo parecido. Cuando no lo tomas te apetece tomar. Si te tomas un plato de arroz te apetece, te van bien las lentejas y un buen aceite de oliva y su condimentación adecuada te sabe de maravillas. Es una cuestión de habituarse, de hábito. Bueno, y para ayudar a la función del riñón ¿qué deberíamos comer? De los riñones, vamos. Para que el riñón esté fuerte tenemos que intentar en todo lo que es la dietoterapia china, por ejemplo, se potencia mucho tú lo que son alimentos ligeramente ricos en sales minerales porque el riñón requiere sales minerales, no sal en cantidad, que no solo le va bien al riñón, sino alimentos que sean saludables, semillas, legumbres. Las legumbres que son arriñonadas, por ejemplo, potencian los riñones, las que tienen formita de riñón. Y hay cereales especialmente buenos para el riñón como puede ser el mijo, la quinoa, el trigo sarraceno, el arroz integral también va bien, las raíces, todas las raíces van bien para los riñones, la zanahoria, la cebolla, el nao, la chirivía. Todos estos son alimentos que te van a dar fuerza a los riñones. La sepia, por ejemplo, también, ¿sabes? La sepia, la roza negro, todo eso también te ayuda a los riñones. Te lo vacía, te quita la energía porque el riñón también es un órgano que necesita mucha circulación y calor, te lo quita todo lo que lo enfría. El frío, los lácteos, el exceso de fruta o de azúcar te va a debilitar el riñón y te va a dar más tendencia. En este caso, la emoción negativa del riñón son los miedos y la emoción positiva es la confianza en ti mismo, la valentía, la autoestima. Entonces, te va a ayudar a tener más este tipo de sensación contigo mismo. ¿Y cuáles son las emociones relacionadas con el corazón? Pues un corazón contento te da alegría, sensación de tranquilidad, claridad mental, lucidez, conexión. Y un corazón que está demasiado caliente, por ejemplo, te va a dar tendencia a la ansiedad, por ejemplo, ansiedad o angustia, lo cual ya es una emoción como muy frecuente hoy en día, y está muy debido al exceso de consumo de alcohol y alimentos picantes y alimentos muy sazonados o sal, también el sal también te puede producir ese tipo de tensión en la zona precordial. Estamos hablando con el doctor Jorge Pérez Carbo que nos está presentando su libro Comer, Sentir, Vivir, que además es como muy recomendable. ¿Cuántas horas nos aconseja dormir? Mira, con la edad se dice que se duerme menos, ¿verdad? Pero en realidad si puedes dormir más estando con energía, porque cuando estás tirado duermes más, ¿no? Si tienes un mínimo de energía, un mínimo de buen estado, si estás cansado, duerme más. Lo ideal sería poder dormir depende de la edad, pero por ejemplo, a partir de los 50, si pudieses conservar las 8 horas diarias estando en un buen estado de energía, sería óptimo, porque generalmente la sequedad interna ayuda a que durmamos menos, pero dormir menos hace que se renueven menos los fluidos internos, con lo cual es un círculo vicioso, duermo menos si me seco más, ¿sí? Entonces, la senectud viene dada con sequedad, ¿sí? Y envejecer implica una cierta consumición de los tejidos internos, un desgaste. Cuando duermes, recuperas, produces más melatonina, la melatonina es muy buena en la regeneración de los tejidos y estás más fresco y envejeces más lentamente. ¿Quién cree usted que debería leer este libro? Pues todo el que esté interesado en mejorar su bienestar interno y en mejorar su salud en general y su manera de sentir y intente preservar de alguna manera su cognición, su condición mental y piense que haya emociones en su vida que puede o que le gustaría mejorarles porque creo que es un libro que igual le puede ayudar. ¿Por qué a veces tenemos la sensación de tener ganas de comer pero hay determinadas cosas que no y determinadas cosas que sí? Viene muy condicionado en función de lo que has comido previamente porque generalmente comemos por parejas. Quiero decir, el cuerpo tiende a un equilibrio, un equilibrio interno que es un equilibrio entre los distintos órganos que tienen distintos requerimientos de sabores, por ejemplo, hay sabores que tonifican los órganos y sabores que sedan o que no tonifican otros órganos. Entonces, en función de lo que tú has comido intentas compensar lo que has comido. Si has comido alimentos muy contractivos buscas alimentos muy expansivos. Si has comido alimentos muy calientes, si has tomado comida con mucho picante pues te apetece luego tomarte un helado. Si son muy calientes buscas fríos. Entonces, generalmente siempre comemos por parejas. La gente piensa que come carne pero no, come carne con azúcar o con alcohol. Toma huevo, pero no, toma huevo con azúcar o con chocolate. Sí, me explico. Si comes arroz, comes arroz, pero comes arroz, si comes arroz integral, por ejemplo, y te va a apetecer tomarlo con legumbre o con verduras. Entonces, la sabiduría está en saber elegir qué alimento como porque sé que otra pareja es el que lo va a equilibrar y de forma natural me va a apetecer. Está muy bien. Le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros, que tenga mucha suerte. Es un libro, yo creo, necesario para leerlo todo el mundo porque le va a ir muy bien para la salud porque sin la salud o sin buena salud no somos nada. No somos nada. Doctor, que tenga muchísima suerte. Muchas gracias. Gracias por querer que tengamos una mayor salud. Suerte.